Liga Nacional de Calla Polo, tercer clasificado, CAMP, Asociación Deportiva Pina Tarense, recoge el premio, la delegada del club, doña Sonia Martínez. Segunda posición, Club Deportivo Piraguismo Arcos, recoge el premio, don Diego Zambrano, presidente del club, y campeón de esta décimo octava Liga de Calla Polo, club Alacuas Calla Polo, recoge el premio, don Jordi Mateo, representante del club. Gracias. Gracias.